María Toto Murillo es una de las entrenadoras de boxeo más famosas y queridas de Panamá A pesar de su rudo aspecto y fuerte temperamento, es una madre para todos los boxeadores de la cuadra de los rockeros María Toto nos cuenta cómo llegó a este negocio, donde se creía que solo los hombres podían triunfar Pellín, me dice que ya porque Pellín tenía muchos segundos y me dice María, quieres irte a trabajar con un señor que se llama Espada Digo, ¿cómo no? O sea, yo no tengo donde vivir, así que me llevó para allá, para San Miguelito y Espino Y que bueno, ese es el amor que queremos porque esa es Lisa, que yo no sé qué, que esa no respeta a nadie Y esa le va diciendo las cosas en la cara a la gente y que bueno, ella misma es, gracias al señor, trabajé 21 años Sus pupilos la estiman tanto que para el día de la madre llenan a María Toto de regalos y muestras de cariño En su carrera, María, como prefiere que la llame, ha trabajado con una gran cantidad de boxeadores A quienes lleva siempre presente Aunque reconoce que hay algunos que han ocupado un sitio especial en su corazón Algunos de los pupilos han tenido que vivir con ella en su residencia en San Miguelito Como Carlos Changay Melo, quien vio en María alguien en quien confiar y recibir ánimo Esta estadía en su casa le trajo algunos inconvenientes con Valerio Tejada Murillo, su único hijo biológico Es lo único que se ha puesto poco así porque yo tuve mucho tiempo a Changay en mi casa Changay Melo, Changay Melo se portaba mal Y él me decía, mamá, yo no quiero que usted se me muera a mí Usted coge mucha rabia con él Yo le decía, mira, usted no se meta en nada de esto Porque yo soy la que tengo que ver con ellos Yo le tengo que darle satisfacción al señor Espino Pero ya el señor Espino sabía que estaba en mi casa Changay Melo no ha sido el único boxeador al que ella le ha abierto las puertas de su hogar Hay otros que han tenido este privilegio Alnica, cloroformos, a medida, a medida cuántos boxeadores no he tenido en mi casa Pero bueno, ya ellos han surgido Claro, y cada cual busca lo suyo Cada cual ya tiene su casa, tiene lo suyo, usted me entiende Y no es toda la vida que yo voy a tener un boxeador en mi casa Porque uno tiene que tener su privacidad Debido a su trabajo, María ha tenido que viajar muchas veces El viaje que más recuerda fue cuando acompañó a Roberto Durán por seis meses en Las Vegas Fui dos veces a Las Vegas con Roberto Durán Me metí seis meses en Las Vegas con Roberto Durán Estaba Chavo, estaba Blambi, estaba el otro chiquitito Me metí a la gente, yo trabajaba con él Y yo le doy gracias al señor De la gloria que me dio Durán Y yo trabajé con Durán también en su casa y todo Así que yo no tengo queda de Durán Casalmente Durán, yo no le he podido llamar para decirle el homenaje El gimnasio Creutos Latinos Lugar que ha sido testigo de los entrenamientos de María Toto No es el mismo cuando ella falta Su ausencia genera inmediatamente inquietud entre los muchachos Cuando yo no vengo, yo estoy enferma Ellos me dicen a mí, no, ni te oyes Y yo estaba enferma, primero mi salud Y cuando ellos saben que me doy dos o tres días Ellos van a mi casa y el celular se revienta Y comienzan a llamarme como yo estoy, como yo ando Por favor María, no te me mueras Porque yo soy así Yo aprendí mucho de una madrata que me crió Se llama Linda Durán de Murillo Ella me enseñó a hacer de todo Así que yo por lo menos yo sé Gracias al Señor María Toto es más una entrenadora para sus muchachos Es una gran mujer La verdad María es un gran apoyo aquí en la cuadra Ella está pendiente de nosotros A todos los boxeadores aquí A Loco, a mí A todos los boxeadores que han pasado por aquí A Tachemito, a Majestrito Cuando no teníamos comida No guardaba, no traía comida Creo que María es un ejemplo A seguir una entrenadora Una consejera Creo que María es todo Para nosotros aquí en la cuadra Bueno, creo que un día sin María es duro Porque tenemos que lavar nuestra ropa Cuando ya no viene Todo queda tirado aquí en el gimnasio Creo que somos desordenados Y cuando ya viene todo lo ordena Creo que es la última que sale en el gimnasio No nos ordena todo Y hacer las cosas bien para el día de mañana Va a ver que algún día Chabarca va a salir adelante Y Chabarca va a llegar a su oportunidad Y ya me está llegando Gracias a Dios Ya que es una mujer trabajadora Y luchadora por lo que ella quiera Y ha trabajado mucho para En este deporte Para todos los logros que ha hecho Cuando la gran María Toto Se retire del boxeo Dejará un gran vacío Debido a su carisma, entrega y pasión A este deporte panameño A lo largo de toda su carrera Ha visto pasar innumerables jóvenes Que sueñan con coronarse campeones mundiales Es ella quien les toca moldearlos Dentro y fuera del ring Con cámara de Carlos Lemos Informó para Dios Deportivo Francisco Rodríguez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!